Nosotros pensamos que la única bandera que nos representa es la bandera blanca de las sábanas de nuestra casa. La Biblia Yo no creo en religiones, ni en derechas, ni en izquierdas. Yo no creo en los que matan sin mancharse la chaqueta. Yo no creo en las mentiras, disfrazadas de promesas. Dame algo en que creer, ponlo encima de la mesa. Un rincón donde vivir, lejos de cualquier bandera. Yo no creo en la memoria, que se escriben las licheras. Vencedores y vencidos, son igual bajo la tierra. Yo no creo en leyes hechas, para rellenar carteras. Vencedores y vencidos, arden en la misma hoguera. Yo no creo en la justicia, cuando no hay sorda ni ciega. Yo no creo en los que matan a los chicos a la guerra. Yo no creo en los que matan a los chicos a la guerra. Que no existe gente buena. Dame algo en que creer, ponlo encima de la mesa. Un rincón donde vivir, lejos de cualquier bandera Dome algo en que creer, por la última vermesa Un rincón donde vivir, lejos de cualquier bandera 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 Gracias por ver el video.